En el andador sobre la calle Alcalá, el pasado domingo 5 de julio fue inaugurada la exposición de máscaras por los 43 estudiantes desaparecidos y como una protesta cultural por la violencia hacia las mujeres, incluso llegando a lamentables muertes, misma que estará disponible hasta el próximo martes 7 de julio para deleite de transeúntes y espacio de expresión. No olvidar lo sucedido en Ayotzinapa a los jóvenes que, como dice nuestra leyenda hoy, son jóvenes, son estudiantes, son pobres y ese es el delito que cometieron para no estar con nosotros ahora. Es una protesta cultural, es una protesta pacífica, llamando la atención de la sociedad y de los gobiernos para que nunca más vuelva a ocurrir esto en nuestro país. Por ello, con máscaras talladas en madera, el autor de las piezas y el presidente del Consejo Ciudadano de Formación y Cultura Autogestiva, Jorge Sirigo Vázquez, lamentó que en el sexenio anterior se asesinaron en Oaxaca a 283 mujeres, en lo que va de la actual administración. Se han registrado 388 feminicidios, escalada de violencia que va en ascenso. Ya basta, ni una muerta más, ni silencio, ni indiferencia, se debe de visibilizar lo que sucede a Tajo. No hay interés de las autoridades y de la sociedad en su conjunto por visibilizar esto que está sucediendo. Venimos de una mujer, tenemos compañera que es una mujer, hijas que son mujeres, hermanas, amigas, conocidas y no es posible que siendo las mujeres más de la mitad de la sociedad y la madre de la otra mitad no hagamos nada porque se frene la violencia hacia ellas. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metis Libeltran.